¿El resultado es malo para Alianza? Pienso que sí, porque pudimos habernos quedado con los tres puntos, tuvimos ocasiones de goles, no los supimos aprovechar y bueno, el hábito también que por ahí no nos joderó un penal. ¿Tú lo viste? ¿Fue claramente penal? Bueno, no lo vi claramente, lo vi de afuera en realidad, pero por lo que se vio y lo que me dice mi compañero que fue penal. ¿Qué le pasó a Alianza? Si lo tenía tan dominado todo el encuentro, ¿qué le faltó a Alianza Lima para ganar a Melgarrio? Pienso en realidad concretar, concretar porque tuvimos ocasiones de meterla, por ahí no estuvimos claros en la definición, pero también mérito de Carvalho, que estuvo una buena tarde. Suman ya siete partidos que no les anotan goles y ocho que no pierden el invicto consecutivos. ¿Puede decir a la hinchada que esté con calma todavía, pensando ahora en la próxima semana en el Clásico? Lo más importante es que todos están con ganas, estamos haciendo las cosas bien y estamos por un camino, así que hubiese sido lindo ganar acá de local, con motivo que lamentablemente no se pudo. Y nada, ahora pensar en Huancayo y también ir por los tres puntos, y si no, un punto también sería importante. Después del partido con Sport Huancayo, ¿cómo se avisó ahora? ¿Tú lo has jugado ya a los Clásicos con Universitario Deportes? Bueno, en realidad es lindo, tú sabes que todo el mundo quiere jugar a los Clásicos, pero ahorita estamos pensando en Huancayo. Después de Huancayo vamos a pensar en el Clásico y ver lo que pasa. ¡Gracias!